Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos aquí... A ver si conoce. ¿Qué vencidad? Ya la vieron ahí atrás, donde doña María Cristina. Pero como aquí le dicen, la colonia. La colonia de los Sinar. Entonces, fíjense que el día de hoy nosotros queremos mostrarle cómo viven actualmente doña María Cristina y don Chico. Ya que ustedes vieron cómo vivían anteriormente allá atrás. Cómo estaba su casita cuando la desarmamos y por poquito nos caía todo encima, ¿va? Entonces, pues tuvieron que moverse porque gracias a Dios se les iba a construir la casita y ya está. Ya está construida, ¿va? Entonces ya poquito falta para que ellos se vayan a trasladar a su nueva casa. Pero les queremos mostrar cómo ellos viven acá, en la espera de su nuevo hogar, ¿verdad? Entonces aquí estamos como en cocina, sala y comedor. Prácticamente que sí. Lo que pasa es que como se destruyó la casa, pues ellos no tenían espacio donde volverla... O no tenían espacio donde volverla a armar. Entonces, pues se pidió a favores, ellos le pidieron favores a Catalina y pues otras cositas las acomodaron acá. Pero ese es el miedo de doña María Cristina, ahorita que viene el invierno se le van a mojar. Es cierto que como ella dice, vaya no mucho, pero sí, siempre siguen siendo importantes y más de algo pues sirve, ¿va? Ajá, entonces doña María Cristina, ¿dónde tiene sus cosas ahorita? ¿Cómo le va? Pues... ¿Aquí cocina o no? Sí, cocino. Usted es un solo corredor, hicieron, ¿verdad? Sí, aquí y cuando torteo el aire, todo se me viene para acá. ¿Usted dice por qué tiene el hoyo ahí? Sí, lo que pasa es que eso lo hicimos cuando Lucila vendía... Ah, para chimeneos. Ajá, para que salieran las cosas del escudo, ¿verdad? Esa, Lucila, está ya no se iba vendiendo mi mamá. Y mira, eso lo dejó ahí... ¿El hoyo? Sí, el hoyo. Sí, la sé. Y ahí torteo yo, pues, ¿y cómo se quema? Yo, en el sol, pues... Mira cómo se ve ahí. Ajá, el sol y más calor del fuego, yo ya no. Un pedacito de lámina no tiene. Aquí es donde... Ya, lo tenemos ya. El nylon, ¿no? Porque se derrite. Sí, el nylon se quema. Ajá, entonces... Y para allá está mi ropa. Es que esto siempre lo he tenido de cocina, ¿verdad? Sí, siempre. Pero ¿qué añadieron más o...? O colocaron cosas más, es allá de aquel lado, ¿ves? Pero acá está más bajo, se podría decir. Pero está muy... Más bajo. Eso que era, pero no allá, pues... Vino a tirar toda la tierra aquí y subió, pues. Y ahí está. Y el calor, pues, ya no. Mediodía viera que yo ya no... Ahora tiene que buscar otros orcones y levantar. O bajarle aquí la tierra. O bajar más, pues. Sí, ajá. Él dijo yo, él mejor que haga mi cocina para allá. Eso es lo que yo le iba a decir. Sí. Cuando la casita se termina, la pueden hacer allá. Ahí tienen espacio. Si solo salen de la casa, ahí está la cocina. Sí, eso le digo yo a él, pero me dice él a mi hija, solo yo no... Me canso, dice él. Y yo le doy la razón porque él ya está grande, pues, ya... Él se cansa y me... Solo yo no puedo, mi hija, me voy a decir. Mejor cocinar aquí, me dice él. Ya para dormir, nos vamos para allá. Y sus hijos no le ayudan. Y como... Así que un domingo... El domingo ya que se van al monte, van a ir a buscar animalitos, tal que... No pueden también, eh. Y es que levantar una galera, quiere gana. Sí, quiere gana, es cierto. Pero díganle que en vez de ir a buscar los animalitos, que la lleven con un domingo, que la lleven entre todos, lo terminan. Son qué, chico... Tres. Son tres. Y el otro, cuatro. 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 Ajá. Y ahí está el Jason. Sí, también. Y el yerno también. Ah, seis, con el yerno, Landy. Ajá. Pero... Y a él no le gusta a él decirles, pues, que les ayudo. Como él me dice, no, mi hija, para enojarme con mis hijos, mejor... Mejore. Así es él. Tal vez le hacen cara, eso va. A los hijos de doña María Cristina, que sean buena onda ahí con los papás, va, y que la puedan apoyar, porque... Imagínense, si los suscriptores, que no son nada de ustedes, le tomaron a precio y le construyeron su casita, ahora ellos no van a poder hacerle una galerita, va, a la mamá. Sí, la verdad que sí. Sí. Si ella los crío... Y ella les da comida, ¿ves? Sí. Sí. Entonces, agradezcanle. Agradezcanle a Dios que todavía tienen a su mamá y a su papá vivos y honrenlos, ¿verdad? Porque realmente es una gran bendición que ustedes tengan a sus papás vivos, ¿verdad? Y no creo yo que vayan a preferir ir a buscar animalitos que tener bien a la mamá, ¿verdad? Entonces, por favor, háganle caso. Y allá está más plano, mamá. ¿Ah? Allá está más plano. Sí. Ahí le quedaría bien. Le quedaría a nivel todo. Sí, le quedaría bonito. Sí, le quedaría bonito. Porque la verdad es que sí. Qué calor. Sí, calor. Entonces, el día le digo yo a él, pues... ¿Van a saber qué me van a decir ellos? Él espera, pues, la voz de ellos, pues, ustedes, pues, ¿qué les van a decir? ¿Nosotros lo podemos apoyar? Ajá. Sí. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Si sus hijos no quieren, nosotros lo hacemos. Sí, es cierto. Para nosotros no hace enojo. Mira cuando... Solo es que si ellos la quieren apoyar como hijos, eso no es cierto. Sí, porque creo que también sería bonito, va, que ellos la apoyaran, pero igual nosotros podemos apoyarla y no es así como que, ay, doña María Cristina, yo no quiero. Y a nosotros con todo gusto, ¿verdad? Dejaríamos, pero mira. Bonita, aunque se topa. Con muchos respiraderos de aire. Es un macho. Una lámina para allá y la otra para acá. La cosa es de que la hacemos, doña María. Sí, pues. Con muchas escenas. Con su tour, por su corredor. Enseñenos, pues, qué es lo que tiene, qué es lo que trasladó de su casita antigua para acá. Pues, este es mi... Pues, no tenía donde echar mi ropa, pues, este es mi ropero, ya no sirve. Ajá. Digo yo a él, mejor no tiremos el ropero de ahí, que lo pongámoslo ahí para colocar la ropa, le digo yo a él, váyame. Y ahí dejamos este ropero viejo y el otro. El otro le puse una sábana porque como tanta polvazón y se llega mi ropa limpia. Y fue. Y fue por eso. Y también ese ropero ya se iba. Y se fue porque una mañana así se fue, miren. Ahí está. Ese ropero. Ahí está. Ya regresó. Se desmayó. Y yo grité, pues, a las 2 de la mañana, como yo de esa hora me levanto. Y fui a jalar un... Como tengo una licuadora, o sea, para ti, pues, lo fui a jalar para licuar un poco de plátano. Como yo, para todos le mando plátanos y a sol, pues. Ah, sí, pues. Y eso. Cuando yo vi, ese fue, ese viejo ropero. Ay, yo le dije. Le grité ahí. Él vino. Él le puso una tira. Lo jalamos entre dos. Lo jalamos. Y se enderezó el ropero. Y ya no sirve, ya. Pero yo le digo, ahí hay que ser que ya, cuando pasamos para allá, pues, en que sea con caja, luego lo van a colocar bien las cositas. O sea, que esto ya no lo van a pasar. Ya no, porque ya no. Prácticamente. Ya no se puede. Ajá. Ya no sirve. Ya. Mira. Ya no sirve. Ya no sirve. Ya que ya no, ya no sirve. Ya va. Ajá. Y ya el dios almohé, no sé, los pedazos nos quedan en las manos. Sí, ya. Peligroso. Ya no. Ya no. Y ya el respaldo de atrás, ya está, mirame y no me toque. Mira, aquí ve. Las tachuelas, no sé cómo le llaman a la cosita. Ajá. Y si mira ahí donde está el costal de la ropa, ahí ya en el puro suelo está. Prácticamente. Aquí está. Ahí está. Sería trasladar como que lo vier a la casa, ¿no? Sí. Porque esto ya está lleno de tierra. Sí, ya no sirve ya. Sí, ya no sirve. Sí, pues ahí tenemos. Sí, pues ahí tenemos. Y acá tiene ropa de quién? Me tope con el oro. Es de mi esposo. Es de mi esposo. Es ropa de él. Aquí la tiene. ¿Esta es la de un chico? Sí, esta es la de él. Es que ustedes en sí no tienen un roperito o más o menos va usted? No, no tienen. No, porque mira que se mira más o menos ese que se le fue. Sí, aquí está la ropa de las patojas. Y ya ni meten nada porque en la gaveta nada más. Sí. Porque aquí ya tienen vacío, ¿eh? Porque como... Se va a desmayar y luego la puede resaltar. Mira cómo se rasga la nariz. Es una piedra. Es una piedra. Se le queda trabada la uña. No, mira. Es una piedra lo tienen ahí. Noroperico. Noroperico. ¿Qué, papá? ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Pues está duro baña María Cristina. Sí, al fondo. ¿Y sus camas? Pues mis camas allá donde la cata, como ella nos dio donde... Allá duermen. Sí, allá dormimos con él. Sí, es raro dormir allá. Pues viera que sí porque no es propio de uno. Uno puede... Ay, yo me siento... No sé cómo me siento porque cuando es propio de su casita, uno duerme feliz, pues. Sí, pues. Pero así... Pasando. No. Pero mire, siéntase contenta porque ya es poquito, papá. Sí. Ya, poquito. Ya realmente Dios está en mi casita. Estaría feliz en mi casa. Sí. ¿A qué hora se va a dormir para ella cuando ya no aguanta el sueño? Se va. Las 10 de la noche. ¿Y se levanta a las 2 de la mañana? Sí, las 2 de la mañana. Ahí sí que es solo medio a pegar el ojo y ya viene, papá. Sí, pues. ¿Por qué se va tan tarde, doña María Cristina? Esculpa. Porque... No... De esa hora viene mi patojo del trabajo. Es bananera. Sí. Eso, Santiago. Ah. Es la polla, Santiago. ¿Eso le hacía? Sí, señor. Él... Él me da mi gasto, 500 me da mi gasto. Sí, 500 me da mi gasto. Sí, 500 me da mi gasto. Las garras. Le digo yo a él, a mi hijo, le digo yo, solo un quintal de maíz, 200. Pues, señor, para 500 que me dan. 240, doña María Cristina. Dígale que él compre el maíz, vaya, parte le dé 500. ¿Y esos 500, cada cuánto se los da? Cada 15. Cada 15, señor. Y no me alcanza porque... ¿Cómo le va a alcanzar? No me alcanza, todas las cosas tan caras. ¿A todo le manda, va? Sí, todo el de plata, no le manda. Y eso ya va a ser de azúcar. Pero también yo... Bueno, no es para defenderlo, va. Pero también, o sea, él, yo creo que está bien. Porque solo él, no tienen hijos, nada. No, él no tiene hijos, no. Usted también. Sí. ¿Y yo que no le dieron? Sí. Más bien solo le sacan y le sacan a la mamá y no le dan nada. Sí, sí. Y nada. ¿Qué es la hora del pago? ¿Qué hace? Solo él, nomás que tenemos de soltero. No va a buscar a su mujer, se va, pues. Ahí sí le va a doler. Ah, ahí se va a sentir yo mucho. Ah, así me dice mi mamá a mí. Así te va. Mamá, yo me voy a acompañarle, oye. ¿Cómo está eso que te vas a acompañar? Me dijo que ya se le oí el pispí. ¿Vos sobre? A la onda, me haces. No, que ya te... No, mamá, todavía no. Como yo la apoyo, va. Yo cada quincena, yo la apoyo como hace Lanza Coco. Y lo mío sí es desde que yo empecé a trabajar, gracias a Dios, va. Pero a veces yo me pongo a platicar con ella, va, y la empiezo a molestar. Y obviamente se siente, va a sentir, va. Tal vez ya la voy a apoyar, pero ya no igual. No hay como también... Lo va a extrañar, lo extrañaría. Y ahora está molestando a una muchacha. Y le digo yo, amigo, te vas a juntar. Sí, mamá, me dice. Ya no tengo consuelo de nada yo.